¿Cómo está doctor? Bienvenido a la Perú. ¡Ay, perdón! ¿Cómo le va? De verdad es un gusto recibirlo. Sobre todo para que nos cuente de qué es lo que estamos haciendo realmente nosotros por nuestra vista. El verano se acerca. Y bueno, no es un tema solo de verano, sino de invierno, pero me imagino que verano mucho más, ¿no? Claro. Definitivamente en verano hay algunas enfermedades que son más frecuentes, como las concultivitis. Porque la gente va a las piscinas, va a la playa. Y muchas veces hay piscinas que no tienen un mantenimiento adecuado. Entonces, hay problemas de concultivitis, de infecciones. Y otros problemas causados por el sol. El sol intenso también puede producir quemaduras a nivel de la córnea. ¿Ah, sí? Tipo queratitis, queratitis artílica se llama. Entonces, es necesario protegerse del sol. Es necesario usar gafas protectoras que tengan protección ultravioleta. Ah, de hecho, ¿verdad? ¿Qué otras enfermedades podrían causarnos el sol? Bueno, aparte de las quemaduras, digamos, en el ojo, en las conjuntivas, también quemaduras a nivel de todo el organismo, si uno se pone, ¿no? Especialmente a nivel de la córnea puede haber unas quemaduras que producen mucho dolor y es muy molestosa, ¿no? Sí. O sea, ¿pero en la playa o en cualquier momento allá? Cuando uno está tomando sol, entonces, muchas veces el reflejo del sol, el reflejo, el sol en el agua, sobre todo en la arena, puede producir quemaduras a nivel de la córnea. Ahora, las gafas, como decía usted, no solo deben ser oscuras, sino también que tengan protección UV, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué tipos de gafas? ¿Tendrían que ser muy grandes o uno puede escoger el modelo? ¿Cómo los recomiendas? Bueno, que proteja completamente los ojos, ¿no? Que sea de un tamaño adecuado que proteja los ojos, porque no solamente es un problema de las quemaduras que se pueden producir a nivel de la córnea, también los rayos ultravioletas producen o aceleran más las cataratas, producen un problema en la retina que se llama degeneración macular, porque hay un mecanismo oxidativo en las células de la retina y con los rayos ultravioletas esto va a producir una degeneración a nivel de la mácula y problemas en la visión a la cara. Ahora, dígame, doctor, ¿cómo saber si realmente tienen protección mis lentes? Bueno, digamos, hay que llevar a un centro donde se pueda ver si realmente tiene protección, pero si uno compra unas gafas en un sitio de garantía, yo creo que tiene toda la garantía de tener la protección. O sea, hay que preocuparnos de que tengan UV de todas maneras. Ahora, el UV, ¿cuánto dura? No, pues las gafas de UV, o sea, uno los compra y los dura todo el verano y los dura dos, tres veranos, ¿no? Ay, a ojo, porque hay gente que guarda años sus lentes y dice, tiene UV, tiene UV. Pero generalmente, de un verano a otro ya cambia la moda, cambia el tipo de gafas, que uno puede usar, entonces generalmente... Ya estamos en primavera, ¿ya deberíamos usar lentes en el día? Bueno, ya porque ya comienza a haber sol. No necesitamos un sol muy intenso, pero al haber ya un sol, digamos, y uno se expone por largos periodos, entonces es necesario protegerse de las radiaciones ultravioletas, porque uno puede evitar una serie de problemas, ¿no? Ahora, cuando uno va a la playa y todo eso, a veces tiene un poco de ardor en los ojos. ¿Qué debe hacer uno? ¿Usar gotas? Porque muchas veces también se automedica la gente usando gotas, que de repente no son las indicadas para la vista, ¿verdad? Por supuesto. Es muy frecuente el ojo rojo. El ojo rojo puede tener múltiples causas. Conjuntivitis, alteraciones a nivel de los párpados que causa el ojo rojo. Y entonces la gente usa, va a la farmacia y compra una gota, y muchas veces la gota puede tener un corticoide. Y el uso de esto en forma prolongada puede causar un glaucoma secundario. ¡Wow! O sea, no hay que automedicarse de alguna manera. Entonces, no hay que automedicarse. Es mejor ir al oftalmólogo y que se detecte cuál es la causa y tratar la causa. ¿Algún consejo final, doctor? ¿Algo más que agregar? Bueno, sí quisiera recomendar a todas las personas en este verano, si van a las piscinas sobre todo, que sean piscinas, que sea un mantenimiento adecuado. Y si tiene un problema de ojo rojo, infecciones, es necesario que acude al oftalmólogo, que no se automedique, porque también hay consecuencias de las gotas cuando se usan sin prescripción médica por largos periodos. Muy bien. Para mayor información, ¿dónde lo encontramos, doctor? Bueno, yo estoy en la avenida Reducto 1330, el Instituto de Glaucoma y Catarata. Los teléfonos son 446-3957 y 241-5971. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.